Tirado, que ha recibido a representantes de casas regionales de otras comunidades autónomas, ha agradecido a la presidenta del Gobierno regional, María Dolores Cospedal, por abrir las puertas de la región a otros ciudadanos. Durante su intervención ha manifestado la importancia que tiene Castilla-La Mancha en estos momentos. Es una tierra con los brazos abiertos, es una tierra donde todo el mundo se siente a gusto, es una tierra que en estos momentos está afrontando, como decía, un presente alentador y un futuro prometedor. En el acto han participado 20 casas regionales de Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Galicia y de la ciudad autónoma de Melilla, y todas ellas con representación en todas las provincias de Castilla-La Mancha.